Tienes un don especial que a mi me convence La dulzura en tu mirada, o tal vez sea tu sonrisa O tu forma de decir las cosas Vivo en un mundo ideal, rodeado de hechizos Sortilegios, mil embrujos, todos hechos con amor En tus redes atrapado estoy Es que con tu querer, inteligente amor Consigues lo que quieres con mi No se decírtelo, no quiero hacerlo así Me siento doblegado a tus pies Estando junto a ti, mi bien soy como hierba guiar Que el fuego como una pluma al viento Soy tu humilde esclavo amor Sueles tomarme siempre con mucha dulzura El encanto y la ternura, son tus armas mas seguras El esclavo de tu amor, yo soy Es que con tu querer, inteligente amor Consigues lo que quieres de mi No se decírtelo, no quiero hacerlo así Me siento doblegado a tus pies Estando junto a ti, mi bien Soy como hierba que arde al fuego Como una pluma al viento Soy tu humilde esclavo amor Es que con tu querer, inteligente amor Consigues lo que quieres de mi No se decírtelo, no quiero hacerlo así Me siento doblegado a tus pies Estando junto a ti, mi bien Soy como hierba que arde al fuego Como una pluma al viento Soy tu humilde esclavo amor Inteligente amor Inteligente amor Eres tú Tú me tienes atrapado Cautivado Encantado Hey Inteligente amor Inteligente Inteligente amor ¡Anda! ¡Que, que! ¡Cariño! Inteligente amor Inteligente amor Inteligente amor Eres tú Tu dulzura Tu ricura Y sabrosura Todo de ti Que, 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 que Cariño Inteligente amor Eres tú Inteligente amor Eres tú Porque cautivas mi mente Corazón Inteligente amor Eres tú Porque es que siempre tienes la razón Inteligente amor Eres tú Inteligente amor Eres tú Inteligente Inteligente amor Eres tú